Mayra Benítez salió a bailar en la madrugada del 17 de diciembre en Villángela, en el sudoeste de la provincia del Chaco. Tenía entonces 18 años y desde ese momento está desaparecida. En el marco de la investigación judicial hay dos nuevos detenidos que serían amigos de Rodrigo Silva, un peón de campo de 28 años con quien se la vio por última vez aquella madrugada. Los canes y guías tucumanos fueron recibidos por la fiscal Oñuc y efectivos de la División Investigaciones de Villángela, donde realizaron durante esta semana intensos trabajos para hallar elementos importantes en la causa. Lugares fueron señalados por los perros, donde habría estado Mayra esa noche del pasado 17 de diciembre. El trabajo es intensivo a pesar del problema climático en toda la provincia del Chaco y que Villángela tampoco escapa a eso. Los canes que fueron enviados en ese lugar están realizando un trabajo realmente asombroso y que han otorgado a la investigación elementos contundentes desde el punto de vista para determinar el lugar, para determinar también determinadas cuestiones que hacen en relación a la cuestión entre Mayra Benítez y las personas que se encuentran detenidas. Es así que esta aplicación novedosa que se está haciendo en la provincia del Chaco con estos perros que están debidamente entrenados, permiten a los fiscales que están a cargo de la investigación, obtener datos que van a ser muy valiosos para después fundar y fundamentar su decisión final. Doctor, ¿hay más detenidos en el caso de Mayra Benítez? Sí, ahora hay detenidos donde surgen porque este expediente, como ya se señaló y se sigue resaltando, no se ha detenido nunca en la investigación. Es así que se siguen incorporando nuevos testimonios y a través de estos testimonios se verificaron que estas personas habrían falseado, habrían ocultado lo que permite determinar a los fiscales que una acción de obstaculización en el accionar de la justicia por eso se lo detiene y hay que ver qué tipo de relación también tendrían en los premomentos entre la persona que está detenida y cuando estaba con vida o la última vez que se la vio a Mayra y a partir de esa fecha desapareció. Es por eso que ahora están detenidos, deben evaluar las fiscales si van a continuar en ese carácter, dictar la prisión preventiva si correspondiese dentro del término legal. ¿Cuántos elementos de estos casos piensan que van avanzando en la causa, en la investigación, en la búsqueda? La investigación está totalmente avanzada, lo que estamos estancados es en el lugar donde está Mayra eso a pesar del esfuerzo, ustedes podrán observar en el análisis del desarrollo se trajeron los canes, se trajeron personal especializado de otras provincias se trajeron personal idóneos, búsqueda de personas, de rastros así de personas desaparecidas se han analizado y se encuentran agotadas y se van a seguir llevando a cabo toda la medida para ubicar donde se encuentra Mayra. Ese punto es el que hoy estamos estancados en la investigación podríamos decir, está adelantada desde el punto de vista que se incorporaron todas las pruebas. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.